Sobre el dinero es en el gobierno del Estado y concretamente en la Secretaría de Desarrollo Social que decidió entregar al Teletón, esta organización vinculada a Televisa, una fundación, la suma de 16 millones de pesos. El Teletón se celebra este fin de semana. Esto no obstante que muy recientemente la Organización de las Naciones Unidas sugirió al gobierno mexicano no canalizar fondos a una organización privada debido a que esto suple la tarea del Estado, sobre todo en políticas públicas para atender a las personas con discapacidad. Ayer por la mañana se entregaron un total de 21 millones 800 mil pesos a 24 organizaciones de la sociedad civil. Bueno, de los 21 millones, 16 fueron para Televisa a través del Teletón, esta fundación que posee los centros de rehabilitación infantil. En Guanajuato existe uno, en Irapuato, un CRIT. El Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Héctor Jaime Ramírez Barba, señaló que este monto ha sido entregado a la organización debido a que el gobierno del Estado no es capaz de brindar mecanismos de atención a discapacidades como autismo y cáncer, padecimientos que sí atiende Teletón a través del CRIT. Agregó Ramírez Barba que los 16 millones de pesos han sido etiquetados para brindar dichas atenciones a pequeños o menores de edad que lo requieran y además los recursos podrán ser fiscalizados. Escuchamos las palabras de Héctor Jaime Ramírez Barba sobre el tema. Yo quisiera ahorita que dijeras a los niños que están atendiendo en esas inscripciones que van a dejar de ser atendidos y quisiera ver nuestra capacidad para atenderlos. ¿Sigue confiando? No, no es el tema de hacer eso, es que es un mecanismo transparente. Si no quisiéramos hacerlo así no lo hubiéramos dicho públicamente. Estamos diciendo públicamente las cosas y diciendo que tenemos un mecanismo de evaluación para darse y que este mecanismo puede ser verificable, porque una cosa es lo que otra gente dice y otra cosa es cuando tú vas y ves las cosas. Yo aquí invitaría a la gente que no cree en ello que vaya, que verifique el padrón de beneficiarios, que verifique el mecanismo de atención, que verifique si lo que está solicitando se aplica a lo que se está atendiendo y yo te puedo asegurar hoy que así es y que puede el órgano de fiscalización superior, los legisladores y cualquier mexicano ya verificar. Bueno, hay que decir que el pasado mes de octubre el Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas sugirió al gobierno mexicano no entregar a Teletón los recursos para la rehabilitación de personas con discapacidad. El comité se dijo preocupado porque buena parte de los recursos públicos que deben destinarse a tal fin son administrados por un ente privado como es Fundación Teletón. El comité insta al Estado a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado para atender la rehabilitación, el Estado tiene para atender la rehabilitación de las personas con discapacidad. Esto lo dice el informe entregado por la ONU al gobierno federal donde obran 67 recomendaciones. El día de hoy Héctor Jaime Ramírez Barba fue cuestionado nuevamente sobre este tema y criticó, criticó a la ONU, dijo que lanzan recomendaciones desde un escritorio. Escuchemos. Y esa polémica es fácilmente debatible cuando tú le preguntas al papá de esos niños cómo están sus hijos ahora. Entonces la visión del gobernador es apoyar al niño, no es apoyar a una fundación, es a través de la fundación apoyar a quien te ocupa. Hay que ayudarlos porque alguien afuera piensa que no. Bueno, pues puesto en Washington cualquiera puede decir cualquier cosa. Nosotros vemos aquí al niño, te digo en dónde vive, quién es, y ve y pregúntale a sus papás qué pensaría que le cortes ese apoyo porque alguien desde otro lugar sin conocer el territorio opina que no es correcto. ¿La supuesta recomendación de la ONU? Bueno, es una recomendación que no sé de qué tipo, porque las recomendaciones de la ONU se acatan como países. Esa no fue una recomendación, fue una opinión de algunas personas. Porque lo que he visto de la gente que criticó esto en un portal, ni siquiera ha leído esa recomendación. Pues que lea bien qué es lo que...